Namasté. Estamos preparados para una sesión de Ananda Yoga para vivir sin miedo. Para Mahansa Yogananda decía que el miedo se forja en el corazón. Así que con las asanas vamos a respirar muy profundamente, a calmar nuestro corazón y abrirlo para que ningún temor pueda alojarse en él. Vamos a comenzar con un estiramiento en que vamos a llevar los brazos hacia arriba y estiramos los costados alternativamente queriendo llegar a esta conciencia en la que no existe el miedo. Imaginamos que estamos alzándonos hacia esa conciencia y al final la cogemos con nuestras manos. Llegamos a ella y la atraemos a nosotros y relajamos. Inspirándonos, estiramos al expirar abrimos las piernas y vamos a hacer una variación de Prasarita Padotonasana. Inspirándonos, estiramos bien. Al expirar llevamos los isquios hacia atrás, metemos el abdomen para proteger las lumbares y retiramos un poquito el mentón para alinear las cervicales. Al bajar relajamos los hombros. Inspirando, subimos los isquios, metemos el abdomen y al expirar vamos a ir hacia el pie izquierdo. Inspiramos, estiramos bien nuestra columna con los isquios hacia arriba, el abdomen hacia el muslo y ahora metemos el mentón y soltamos bien los hombros. Inspirando, aciramos los pies, las piernas y al expirar nos abandonamos en la posición. Respiramos muy profundamente en los homóplatos, abriendo nuestro pecho, nuestros homóplatos, nuestro corazón. Y respirando tranquilamente afirmamos, me relajo y abandono toda preocupación. Me relajo y abandono toda preocupación. Inspiramos y al expirar venimos al pie derecho. Inspirando, subimos los isquios otra vez, metemos bien el abdomen, lo traemos hacia el muslo con la columna recta y relajamos los hombros. Inspirando, activamos los pies, piernas, metemos el abdomen, nos relajamos al expirar metiendo el mentón. Inspiramos profundamente en los homóplatos y al expirar nos abandonamos. Sentimos la expansión en la zona del cuarto chakra del corazón. Y respirando tranquilamente afirmamos, me relajo y abandono toda preocupación. Inspirando, subimos los isquios. Al expirar venimos al centro, flexionamos las piernas y ponemos la columna recta. Activando bien los pies contra el suelo, inspiramos y subimos estirándonos hacia abajo y hacia arriba. Y al expirar hacemos un gran círculo y relajamos bien los hombros. Inspirando, venimos a estirarnos y al expirar al centro. Cerrando los ojos, miramos hacia el ojo espiritual. Con una profunda inspiración abrimos nuestro corazón y al expirarlo calmamos completamente y afirmamos, me relajo y abandono toda preocupación. Me relajo y abandono toda preocupación. Inspiramos abriendo los ojos y al expirar vamos a prepararnos para hacer una variación de Utkatasana, Parivrita Utkatasana. Inspirando, nos estiramos bien hacia abajo y hacia arriba. Al expirar venimos a Namaste. Inspirando, nos estiramos. Al expirar flexionamos las rodillas y rotamos la pelvis, el ombligo, el pecho, los hombros. Inspirando, estiramos bien la columna y al expirar profundizamos en la posición. Respiramos en el pecho, en los homóplatos. Y respirando tranquilamente afirmamos, mi cuerpo no pesa, es ligero como el aire. Inspirando, nos estiramos y al expirar despacio, rotamos la cabeza y poco a poco, vértebra por vértebra. Inspirando, venimos arriba. Al expirar sentimos esta falta de peso, esta falta de pesantez. Cerrando los ojos, inspiramos y con los pies bien apoyados, nos abrimos y al expirar relajando bien nuestro cuerpo y nuestra mente, disfrutamos de esta ausencia de peso, de esta total ligereza de nuestro ser. Mi cuerpo no pesa, es ligero como el aire. Y hacemos el otro lado. Inspirando, estiramos bien, activamos todo el cuerpo. Al expirar, relajando, venimos a nuestro centro. Inspiramos estirándonos, al expirar flexionamos las rodillas y rotamos desde la pelvis, poco a poco, hasta los hombros y la cabeza. Inspiramos y al expirar, relajando los hombros, profundizamos en la posición. Y hacemos, mi cuerpo no pesa, es ligero como el aire. Mi cuerpo no pesa, es ligero como el aire. Inspirándonos, estiramos, metemos el mentón y al expirar despacito, venimos hacia adelante. Inspiramos, llevando toda nuestra energía hacia arriba. Al expirar, disfrutamos de la falta de peso. Inspirando, entonces nos abrimos bien y al expirar, relajando las rodillas, sentimos que la tierra nos sostiene y no hay ahora ningún esfuerzo, ninguna tensión. Inspirando, mi cuerpo no pesa, es ligero como el aire. Mi cuerpo no pesa, es ligero como el aire. Venimos a la hora de rodillas y vamos a hacer Gomudkasana, el rostro hacia la luz. Así que, si es posible, cogemos un cojín o una manta y podemos sentarnos en la posición clásica para hacer Gomudkasana, que es la posición del héroe, en la que la rodilla izquierda queda por debajo de la derecha, tal como estoy yo en este momento. Los talones quedan junto a las caderas opuestas, pero por supuesto cada persona debe hacerlo como sea más adecuado. Así que nos sentamos en la posición que sea más adecuada para cada uno. Separamos las nalgas, apoyando bien los isquios. Inspirando, nos estiramos y al expirar, relajamos bien los hombros. Inspirando, hacemos un gran círculo con el brazo izquierdo, nos estiramos bien y al expirar, dejamos que la mano descanse en la espalda. Inspirando, abrimos el brazo derecho y al expirar, nos cogemos los dedos o se puede usar una cinta si no llegan los dedos a tocarse o a cogerse. Inspirando, llevamos homóplatos, hombros, codos hacia atrás y al expirar, relajamos los hombros. Cerramos los ojos, miramos hacia el ojo espiritual y respiramos muy profundamente en nuestro pecho, en nuestros homóplatos. Abriendo y calmando nuestro corazón. Y sintiendo que miramos hacia la luz, abrimos nuestro corazón a la luz, afirmamos. Libre en mi corazón, vivo sin miedo. Libre en mi corazón, vivo sin miedo. Inspirando, soltando. Cortamos las manos y llevamos el brazo derecho en cruz, al expirar relajamos, inspirando, estiramos con el brazo izquierdo y al expirar entramos en nuestro interior, en nuestro corazón totalmente abierto a la luz, totalmente libre, libre en mi corazón, vivo sin miedo. Hacemos ahora el otro lado, inspirando hacemos un gran círculo con el brazo derecho y nos estiramos bien, al expirar dejamos que descanse en la espalda, inspirando abrimos el brazo izquierdo en cruz y entrelazamos las manos, ahora es más fácil en este lado o también se puede usar una cinta, inspirando abrimos el pecho y llevamos los homóplatos, hombros y codos hacia atrás, estiramos las cervicales. Al expirar relajamos los hombros, mirando hacia el ojo espiritual respiramos muy profundamente abriendo, calmando nuestro corazón, liberándolo de cualquier tensión, de cualquier temor. Afirmamos mentalmente, libre en mi corazón, vivo sin miedo, libre en mi corazón, vivo sin miedo. Soltamos las manos, inspirando, traemos el brazo izquierdo en cruz y al expirar relajamos, inspirando nos estiramos con el brazo derecho y venimos a nuestro centro. Mirando hacia el ojo espiritual, inspiramos profundamente en nuestro pecho, lo abrimos, lo liberamos, al expirar soltamos toda tensión y disfrutamos de este corazón totalmente libre de tensiones, preocupaciones, angustias y temores. Libre en mi corazón, libre en mi corazón, vivo sin miedo. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que nos veamos pronto y que disfruten de todas las actividades de Ananda Español. Om Shanti 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 Shanti. ¡Suscríbete!